Hay obras de arte que casi todos conocemos, como el David de Michelangelo, la Mona Lisa de Da Vinci, el hijo del hombre de Magritte o las Meninas de Velázquez. ¿Puedes encontrar la característica en común? Así es. Todas son de procedencia europea. En el siglo XX nació un movimiento artístico mexicano que buscaba romper con nuestra visión eurocentrista de la historia del arte para crear nuestra propia identidad visual. Hoy te hablaré un poco de este movimiento y de algunas de sus obras representativas. No olvides que puedes descargar la transcripción gratuita de este video en el link en la descripción. ¡Comencemos! El muralismo mexicano se desarrolló después de la Revolución Mexicana que se llevó a cabo de 1910 a 1920. Y sus artistas buscaron expresar la identidad y la historia de México a través del arte. Utilizaron elementos precolombinos y representaron la diversidad de la sociedad mexicana. A diferencia de las obras de arte que a menudo se confinaban a galerías privadas, los murales estaban destinados a ser accesibles para el público en general. Los artistas, como Diego Rivera, creían en llevar el arte al espacio público como escuelas y edificios gubernamentales para que la población pudiera disfrutar y aprender de estas obras. Las obras del muralismo mexicano reflejaban críticas a la desigualdad social, la explotación laboral y la opresión. Además, se convirtieron en instrumentos visuales para abogar por la justicia social y los derechos de los trabajadores. Estos murales contaban historias complejas que abarcaban desde la época precolombina hasta la Revolución Mexicana. Estas narrativas no solo educaban a su población sobre su historia, sino que también promovían un sentido de unidad y conciencia histórica. Los muralistas mexicanos celebraron y destacaron la rica herencia cultural indígena de México. Esto fue fundamental para la construcción de una identidad nacional que reconociera y valorara las raíces autóctonas. Algunas obras del muralismo mexicano son las siguientes. La Marcha de la Humanidad de David Álfaro Siqueiros Una de las obras más destacadas de Siqueiros es el mural La Marcha de la Humanidad. Este mural monumental, creado entre 1956 y 1957, representa una visión épica de la historia de la humanidad. Desde las civilizaciones antiguas hasta los conflictos de la época en que se realizó el mural. La obra se compone de siete paneles distintos y cada uno muestra diferentes ilustraciones. Esta obra se encuentra en el Poliforum Cultural Siqueiros en la Ciudad de México. Dioses del Mundo Moderno de José Clemente Orozco Esta obra fue realizada entre 1938 y 1939 y refleja una visión crítica de la tecnología y la influencia de las ideologías modernas en la sociedad. El mural aborda temas relacionados con la industrialización, el capitalismo y la alienación humana en el contexto de la era contemporánea. Este mural en particular se encuentra en el antiguo colegio de San Ildefonso. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de Diego Rivera. Este mural, pintado en 1947 en el Hotel del Prado, es uno de los trabajos más conocidos de Diego Rivera. La obra muestra una representación simbólica de la historia de México, desde la época precolombina hasta la Revolución Mexicana, con el personaje icónico de la Catrina de José Guadalupe Posada. Lo puedes visitar en el Museo Mural de Diego Rivera en la Ciudad de México. Nacimiento de la nacionalidad de Rufino Tamayo La obra Nacimiento de la nacionalidad, realizada entre 1952 y 1953, incorpora algunos elementos del muralismo mexicano. Este mural, de estilo moderno, representa la fusión de la historia precolombina y la cultura contemporánea de México. Además, explora temas relacionados con la identidad nacional y la diversidad cultural de México. Lo puedes visitar en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Estas son solo algunas obras del muralismo mexicano, pero hay muchas más, como El Hombre Controlador del Universo, de Diego Rivera, Prometeo y Catarsis, de José Clemente Orozco, Del Porfirismo a la Revolución, de David Álfaro Siqueiros, entre muchas más. Estos murales no solo son importantes por su impacto artístico, sino también por su capacidad para contar la historia de México y expresar las luchas sociales y políticas de la época. Además, los muralistas influyeron en movimientos artísticos de todo el mundo y dejaron un legado duradero en la historia del arte. En tu país, ¿cuál es el movimiento u obra artística más conocida? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios. Adiós.